¡Suscríbete al canal! ¡Corre! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Portera! ¡Es tuya! ¡Abranse! ¡Abranse, Vanessa! ¡Abranse! ¡Otra vez, Cristal! ¡Abranse! 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 ¡Muevanse! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ya se puede! ¡Vamos! ¡Ya se puede! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Métase allá! ¡Métase en medio! ¡Vamos! 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 ¡Ariana! 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 ¡Sigue! 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 ¡Vamos! ¡Es tuya! ¡Vamos, Nora! ¡Es tuya, Nora! ¡Es tuya! ¡Es tuya, Nora! ¡Es tuya, Nora! ¡Es tuya! ¡Vamos! ¡Súbela! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! vamos, vamos, otra vez, otra vez quítasela te llegan vamos, vamos vamos, vamos vamos, date la vuelta date la vuelta déjale no, 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 ¿verdad? esa es la que le va a pedir a ver no, no, no me baila, me baila, me baila, es para ti baila, para ti espalda, vamos, así mero, vamos, que bien esa pierna tírale, 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 tírale vaya, 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 vaya fuerte síguela, 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 no lo pueden ganar, vamos vamos, vamos, vamos salgan, salgan, salgan tírale, 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 tírale Tírale... ¡Vamos, Mayra! ¡Vamos, Mayra! ¡Vamos, Mayra! ¡Vamos, Mayra! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya ves! ¡Ya me listo! ¡Vamos, vamos! ¡Ya me listo! ¡Vamos! ¡Tocado! ¡Tocado el balón! ¡Encímele, escímele! ¡¡Presionem! ¡Presionen esto! ¡Encímele, presionens! ¡Presionem eso! ¡Qué bien! ¡Vamos, vamos! ¡Entra! ¡Vamos! ¡Entra! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamo!